Si pensabais que con Nike Pegasus lo habíais visto todo, con estas Nike Pegasus 35 Turbo vais a flipar. Lo último de lo último de Nike Running y que viene a hacer más grande la leyenda de la marca se llama Nike Zoom Pegasus 35 Turbo y que confirman la apuesta de la marca de Oregon por seguir evolucionando sus zapatillas de running más icónicas, las Pegasus. Estas Pegasus Turbo heredan todo lo mejor de la exitosa línea Pegasus, pero además se le añaden un plus de tecnologías que convierten a este modelo en una zapatilla más rápida, en una zapatilla más cómoda y en una zapatilla más reactiva. Las tres características que podemos destacar es que con este modelo vamos a correr más rápido y eso es gracias a que la zapatilla es muy ligera, es una zapatilla de apenas 235 gramos en una talla 9 USA masculino y 198 gramos en una talla 8 femenino, eso se logra gracias a la espuma Nike Zoom X que incorpora la marca en toda la media suela. Sorprendentemente y siendo una zapatilla rápida, su ajuste es muy ceñido, muy seguro, pero es que sobre todo es súper cómoda. Lo vas a notar desde el momento en que te la calces. Conseguir que una zapatilla sea cómoda es el reto de la gran mayoría de las marcas y Nike lo consigue con estas Pegasus Turbo. Y la última de las características es que conseguimos mayor tracción y durabilidad. Seguramente uno de los puntos débiles de este tipo de zapatilla rápida es su durabilidad y para ello Nike ha montado una suela exterior de caucho duradero que se adapta a multitud de superficies. En cuanto a su estética podéis ver que esta Pegasus Turbo es una evolución entre las Nike Pegasus 35 y las Nike Vaporfly. Con un talón biselado más exagerado que en el caso de la Pegasus 35, una línea afilada y esta línea transversal que cruza todo el áper de la zapatilla y que la convierten en una zapatilla con un diseño espectacular. Esta Nike Pegasus 35 Turbo está dirigida a runeantes de peso bajo o peso medio que busquen una zapatilla rápida y ligera, pero que ante todo busquen mucha comodidad y reactividad para todo tipo de tiradas, desde carreras más rápidas hasta carreras de media e incluso larga distancia si tienes una muy buena técnica de carrera. Ya lo sabes, antes de comprar, compara y en Runea tenemos el mejor comparador de precios del mercado. Gracias por ver el video.